La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron desarticular una banda en Cúcuta, Norte, Santander y Arauca que se dedicaba a la comercialización de heroína en estos dos departamentos del país. La Policía Nacional se permite informar que en las últimas horas, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y con el Grupo Aéreo de Combate del Casanare de la Fuerza Aérea Colombiana, se desarrolla una operación que da como resultado la captura de nueve personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Estas personas conformaban un grupo delincuencial organizado dedicado a la producción y tráfico de heroína. Es importante destacar que este grupo delincuencial organizado es el primero que se desarticula este año en Colombia dedicado a la producción y tráfico de heroína. En esta investigación se materializaron siete diligencias de allanamiento y registro en la ciudad de Cúcuta y en el municipio de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que en el operativo fue capturado el jefe de esta banda delincuencial. En este operativo fue capturado el jefe de este grupo delincuencial, a quien se le denominaba como alias Chucky o Alex. Esta investigación, que como dije anteriormente fue articulada con la Fiscalía General de la Nación, tuvo una duración aproximada de diez meses, durante los cuales nuestros investigadores, a través de todas las capacidades técnicas y tecnológicas, pudieron dar con el modus operandi de esta organización. La investigación realizada por la Policía Nacional logró establecer que el modo como operaba esta banda era a través de encomiendas. La investigación e inteligencia de la Policía Nacional pudieron determinar que el modus operandi de esta organización consistía en enviar a través de encomiendas el estupefaciente desde Cúcuta hasta la ciudad de Arauca. Generalmente utilizaban el estupefaciente camuflado o escondido en calzado. Este calzado pertenecía a una empresa propiedad de uno de los familiares de uno de los capturados. En este sentido, en el mes de enero de este año se logró la captura de alias Chiquito, al cual se le incautaron 200 gramos de heroína y el pasado 30 de mayo de este año se incautó también 156 gramos de heroína los cuales también venían escondidos o camuflados en calzado. El alto oficial aseguró que durante la operación se logró desmantelar el laboratorio donde producían la heroína. Es importante también destacar que durante esta operación se logró desmantelar el laboratorio donde se producía y almacenaba este estupefaciente. Un dato muy importante y es que esta organización comercializaba aproximadamente 1.600 dosis mensuales las cuales tienen un costo aproximado de 120 millones de pesos. También es importante mencionar que en esta investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Grupo Aéreo de Combate del Casanare de la Fuerza Aérea Colombiana se pudo desarticular esta estructura que se convierte en la primera desarticulada este año en Colombia. Las estructuras dedicadas a la comercialización de este estupefaciente tienen un grado de sofisticación y por eso se resalta la labor de nuestros investigadores y de la inteligencia de la Policía Nacional. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.